¿Es tu hermana? Sí. Es muy guapa. Pero ha dado un espectáculo. Las cosas hay que tomarlas como viene. La gente de la ciudad está acostumbrada a otras libertades. Y más siendo artista. No harás una tragedia porque la miren, ¿eh? Mi hermana se irá pronto. En Madrid que haga lo que quiera. Pero aquí ha de comportarse con decencia. Entonces, ¿qué te preocupa? Román. Lo tengo en contra. No debieras discutir con él. Déjale. No le hagas caso. Es el único que no me acepta. ¿Por qué disgustarte? Es tu primer día al frente de la pesca. Ya te irás acostumbrando. Y ellos también. Si ahora no obro con energía... ...no me respetarán en lo sucesivo. No pienses más en el trabajo. No te preocupes por nada. ¿Estás loco? Pueden vernos. ¿Qué? No sé. Cualquiera. Somos novios, ¿no? Además, lo sabe todo el mundo. No quiero que murmuren. Ya sabes cómo es la gente aquí. No me importa la gente. 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 ¡Gracias!